Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mari, pero los que no me conozcáis y los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo, aquí estoy un año más aquí dando guerra con vosotros y vosotras, así que si quieres no perderte nada durante este año ya sabes que tienes que suscribirte y si no me sigues en Instagram me tienes que seguir por allí, cuchi.travel, que por allí pues te subo fotitos de mi día a día, todas esas cosas, ¿no? Y también tengo un canal de blog que se llama cuchi.travel, así que te espero también por allí, como no, damos la bienvenida a 2022 con uno de los vídeos favoritísimos, tanto míos como vuestros, que yo lo sé porque yo os veo, y es un haul de bikinis de Shein, ¡qué emoción! Os lo prometo que estáis súper, súper emocionada porque ya sabéis que si lleváis aquí tiempo que son mis vídeos favoritos, todos los hauls me gustan, pero en especial los bikinis, podría vivir en bikinis, siempre lo he dicho. Y como siempre en Shein tenemos código de descuento, mi código usual para todas las compras es marikuchi15q1, se está yendo el sol ahora mismo, me veis un poco más oscura, pero no pasa nada, ahora ya saldrá otro verso. Pero para esta campaña tenemos un código diferente, así que os lo voy a dejar aquí escrito y abajo en la cajita de información, porque así pues os asocian el código a esta campaña, simplemente. Y ahora sí, vamos al lío que yo como veis, bueno no lo veis porque no lo sabéis, pero me he quedado con uno de los bañadores que os voy a enseñar puesto, porque me parece que quedaba buenísimo, porque yo le veo una opción de body estupenda y maravillosa, que más que me lo pedí por opción body, que me encantaba, antes que opción bañador. Así que vamos a empezar por este de aquí, que es el que llevo puesto, bañador negro, que pasa que yo no tenía, bueno yo sí tengo bañadores negros, pero ya os digo que este me gustó más porque se me da la sensación de un bañador que puede pasar por body, además con estas cadenas de aquí me parece que queda súper bonito, súper elegante, además el tejido súper gordito, no transparenta nada, obviamente los bikinis de Shein, para mí que tengo trillones ya de bikinis y que he probado, mogollón, los de Shein calidad-precio, para mí son los mejores, sabéis que es de mis prendas favoritas y que soy muy crítica con ellos, y cuando no me gusta no me gusta y si me gusta, me gusta, así que estos, la talla que yo me he cogido de todos los bikinis es la talla S, yo gasto una 36 y mido unos 70, para que os hagáis una idea yo siempre os lo digo, para que así os sea más fácil de compararlo, es un bañador pero que no te hace el pecho plano porque al tener los aros aquí pues te los sujeta, por eso yo digo que me gusta como body que me lo pondría para salir, a cenar, a comer o donde sea, o a unas fiestas que me lo pondría con un vaquero, ahora aquí me lo voy a probar, que ya me lo he probado yo, con la parte de abajo del chanda que llevo puesta hoy, pero realmente no me lo pondría así, me lo pondría con otra cosa, una falda, lo que sea, no con la parte esta de abajo del chanda, pero para que veáis y os hagáis una idea. Así que a este bañador le vamos a dar un mega 10, porque muy bien chis, muy bien, muy moderno, muy cómodo, muy top. Ya que estamos con el negro y las cadenas, os voy a enseñar este de aquí, que también es un bikini de color negro, también con cadenas, que me encantó cuando se lo vi a la modelo, dije, buah, este me encanta y yo sé que os va a encantar, así que me pedí este bikini de aquí, también negro, cadenas en dorado, igual, son el mismo tono de doradito, tiene aquí dos cadenas, que ya sabéis que yo aparezco por aquí, ahora os lo enseño mejor como siempre, y la parte de abajo, a ver que la ponga yo bien, es así, es verdad que estos que son de cadena, pues la talla es un poco como más cerrada, en el sentido de que no es lo mismo el que tiene cuerdecita, que tú te pides una S y te puede servir si tienes una M, aquí que con las anillas esto no estira más de lo que da la braquita, la braquita es chiquitita, no es tipo tanga, pero queda así remetida por el culete, ya sabéis que yo no soy muy exigente a la hora de braquitas pequeñas, o sea que las prefiero pequeñas antes que grandes, pues si no habéis estado aquí años anteriores no lo sabéis, y esto de aquí pues me pareció un detalle súper súper bonito, original y especial, para un bikini negro básico que tú llevas aquí tus cadenitas y tú vas divina de la muerte, además tengo que deciros que ahora los bikinis están más baratos porque obviamente no es temporada de bikini aquí en España, por así decirlo, a ver, tú te puedes comprar bikini cuando tú quieras, ¿no? Pero en mayo, junio ya todo el mundo está mirando bikini, ahora mismo tenéis más tallas, más modelos y precios más económicos porque tenéis un montón de variedad y un montón de oportunidades que luego se agotan muy rápido y hay veces que te gusta algo y lo pierdes, es más, a mí muchas veces me ha pasado de me gusta, voy a pedirlo, ya no está, y eso en cuestión de un día o dos días, así que si os gusta algo, ahora porque luego no está. ¡Ah! Cuidado con esto que me he pedido, que esto para mí es una prenda totalmente nueva, siendo de baño pero es totalmente nueva, y es esto de aquí que vaya flipa porque yo esto nunca me lo hubiera pedido pero me he tirado al charco, he dicho. Tengo que probar cosas nuevas, tengo que traer cosas diferentes, pues me voy a probar esto porque habrá quien lo use. Obviamente mi intención es usarlo para alguna actividad que haga en el agua, ya sabéis que hay que tener siempre un bañador de manga larga para no así charrarnos, porque es verdad que a ver, aquí en España no me pasa, pero cuando hemos viajado y a lo mejor pues nos vamos a la playa y vamos a 8500 playas, es verdad que cuando llegas al hotel y me ha pasado y me pasan todos los viajes, yo me quemo, o sea, yo todo esto, la espalda, todo me lo pongo rojo. Por más protección que te eche, estás todo el día al sol, que si en barco, que si para allá, que si para acá, que si dando vueltas, bueno, pues ¿cómo se soluciona? Este body de niños chicos, es que para mí esto es lo que se le pone a los niños chicos que van con el paña por la playa, pues yo igual. Mira el color, es que cuando vi el color digo, vale, venga, este es mío, o sea, me lo podía haber pedido negro, blanco, un color más simple, pues no. Yo lo vi lila y dije, este lila para mí tiene aquí su cremallerita, queda así como un bañador por abajo, obviamente, y lo guay es que la espalda no es cerrada por completo, sino que trae esta malla y viene así abierta, como en forma de bañador, o sea, me gustó muchísimo, aunque ahora que lo pienso, esta parte cuando dé el sol mucho tiempo, se puede quedar un poco, te puede quedar un poco las marcas ahí feotas. Así que, ¿qué me decís de esto? ¿Os gusta o no os gusta? Comentadme en comentarios qué os parece, si es una buena opción, yo creo que es una buena opción para tener el armario, yo creo que es muy buena opción para actividades en el agua, un básico que hemos incorporado este año. Continuamos por este bikini de aquí, es este color, porque no tenía ningún bikini verde, y me gustaba mucho la forma del pecho, que es diferente, casi siempre los tengo todos de tirantes normales, o un poquito más gordos, o un tirante para allá, pero no tenía ninguno de este tipo, y el año pasado me quedé con las ganas y he dicho, bueno Mari, pues este año no te vas a quedar con las ganas, así que tengo este bikini, que como veis el pecho es con forma así de triángulo, pero va atado al cuello, no aquí atrás, sino que va atado al cuello, es bastante gordito, y ya os digo, aunque lo que os digo es que este, al tener las tirantas de los lados ajustables, pues es un poco más versátil. Igualmente, a mí este me queda perfecto, así que me ha encantado, y qué me decís del color, es bonito, ¿eh? Es un verde militar, pero no es así como muy verdoso, me ha gustado, y sobre todo la parte de abajo no me encanta tanto como la parte de arriba, cuidado, ¿eh? Y por último, pero no menos importante, como se suele decir, tengo este bikini de aquí, que bueno, que no os lo voy a enseñar directamente por aquí, voy a aparecer por aquí, es que me decís que no es un bikini, o sea, es un bikini, pero es un conjunto completo en el que trae parte de arriba, parte de abajo y parte de abajo, y a mí la parte de abajo en forma de pantalón me encantó. Es color marrón, tierra, que me flipa este color, ya sabéis que os he enseñado un montón de ropa de estos colores, porque me está encantando, y bueno, os enseño así un poco, bueno, el pantalón está súper, súper bien hecho, es mega suave, y esto, dime tú a mí, en cualquier lado de calor, en cualquier sitio así paradisíaco, ya sabéis que yo con la ropa me flipo mucho, y me pienso que estoy en cualquier lado, además yo cuando me pongo a comprar ropa, digo, esto es para ir y no sé dónde, que luego no voy, pues no voy, pero que ahí la tengo, pues ahí la tengo, esperando el turno en el armario. Así que este pantalón, pues yo me veía en algún sitio así de calor tropical. La parte de arriba, como estáis viendo, es formato top, que viene súper genial, para que no se te queden las marcas, cuando te has hartado tú ya, de ponerte 80.500 bikinis, que se te queden 1.500 marcas por todos lados, pues luego tú te pones esto el último día, para igualar un poquito el tono, que es lo que yo suelo hacer. Igualo un poco, y ya luego retomamos otra vez, con diferentes bikinis, porque ya os digo, que a mí lo de las marcas, a mí me gusta ponerme el bikini como ropa como tal, y lucirla, es como el que se pone un abrigo, o el que se pone unas botas, pues a mí el bikini me gusta lucirlo, me da igual si me deja más marca, menos marca, o como quede, a mí me gusta lucirlo. La braguita es básica, queda así un poquito alta, según tú te tires también, lo bueno aquí es que lo puedes usar lo que tú quieras, igualmente maravillosa, porque estira bastante, no es ni de cordones ni nada, la talla es la que es, pero oye, que le doy un súper mega like. Y listo, estos son los nuevos bikinis que trae Shein para esta temporada, os aviso que Shein viene cargado de novedades, de colores, de ropa súper llamativa, de llamar la atención, por así decirlo, en la calle, en las fotos, en lo que queráis, porque es que traen una ropa, que solo os puedo decir que os metáis en la web y les eché un vistazo, que seguro que os va a encantar un mogollón. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis echado un buen ratito aquí abriendo la temporada de bikini, que espero que traigamos un montón de vídeos más de bikini, porque son nuestros favoritos. Y que si te ha gustado, dale a like, déjamelo en comentario y suscríbete para no perderte ningún vídeo, además que así, bueno, pues a los que hacemos vídeos, no solo a mí, sino a todo el mundo, nos beneficia que estéis ahí, que les deis un like, aunque sea, porque así YouTube dice, mira, pues lo han visto. No, que entonces parece que nos abandona ahí en la fosa de YouTube. Así que nada, no me enrollo más, que cualquier cosita me lo podéis dejar en comentarios, sino por Instagram, si es algo así, un poco más privado, de talla o de lo que me queráis preguntar, por ahí también os contesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!